Bueno, vamos a ver estos sistemas de pie, de pata. Como son, como vienen. Este es un rodado 26. Vienen rodados más chicos, 24, 20. Vamos a ver cómo es el sistema, cómo va puesto y para qué bicicleta se lo pueden poner. En qué bicicleta, en qué cuadro se lo pueden instalar. Este es simple, trae un resorte nomás. Esto traen un bulón, este traen un bulón. Estos son distintos, porque hay otros que traen una planchuela acá, una planchuela y el bulón. Este solamente trae el bulón. Es un poco más especial, no van en cualquier cuadro. Ahora voy a mostrar bien el cuadro cómo es. Traen la punta, un taquito, un taquito de goma de plástico. Y vamos a ver cómo ponerlo bien, para que estos queden bien. Y no toquen la palanca, quede bien parado. Andan bien estos pies, son buenos. Por ahí es mejor que no nos complica a la hora de ponerlo en la rueda, en el eje de la rueda. Están sacando la tuerca y todo y no se barre la rosca. Están muy buenos estos pies, estas patas, pero casi ya no vienen. Acá tiene un bulón para llave Allen de 8. Es un bulón. Ahora vamos a mirar cómo tiene ahí el cuadro, el sistema del cuadro. Son para estos cuadros, que traen esta chapa, esta planchuela. Así. Abajo vienen. Bien para el capoye. Trae el agujero para el bulón. Esto es para el guardabar. Casi todas traen. Pero que pasa es que todas las bicicletas no traen esta planchuela. Todas no traen esta planchuela. Por eso que estos pies no van en todas las bicicletas. Sí, el otro pie que trae la planchuela, porque se la pone aquí arriba de la planchuela y va en cualquier bicicleta. Y acá tengo otra bicicleta 26. Que como ve, no trae la planchuela esa. O sea que acá no va a ir el eje, el pie es el lateral. El pie es el medio, perdón. Pie o pata del medio. También que esto es una bicicleta más de competición. Pero, no todas las bicicletas 26 traen ese sistema para poner el pie. Ahora vamos a mirar bien cómo ponerlo. Acá primero sacamos bien el bulón este. Trae esta arandela como que es la arandela de Groder. Como para que ajuste bien. Trae esto para que asiente bien ahí. Se pone el bulón. Hay veces que el bulón no pasa. El cuadro. Este le cuesta, por ejemplo. Es como un poquito más grande el bulón. Entra arroscado. Solamente no entra así, nomás de una. Pero ahora vamos a mirar bien cómo ajustarlo. Para que nos quede bien el pie de la pata esta. Que parecen que son simples de instalar, pero... Por ahí se complican un poco. Hay que tener alguna cosita en cuenta. Ahí está abierta la pata. Está estirada. Ahora yo la voy a cerrar. Ahí nos ajustó el todo. Ajustarlo bien. Porque entró en el mismo cuadro. Entró justo el bulón. Entonces recién está agarrando el pie. Ahí está. Entonces. Una vez que por lo menos no lo ajustamos el todo. Lo cerramos el pie. El que está flojo todavía. Lo cerramos el pie. ¿Y qué hacemos ahora? Entonces probamos. La pedalera. La palanca. Probamos que no roce. En este caso pasa muy lejos. Pero hay casos que pasa muy cerca. Pasa lejos. Entonces lo que hacemos. Nos aseguramos que la palanca no toca. Vamos a sostener de acá. Vamos a sostener acá. Ahí recién vamos a ajustar el todo. Que quede en esa posición. Porque si ajustamos y acá no sostenemos. Esto se va a venir para acá. Y ahí sí va a tocar la palanca. En este caso la palanca queda muy lejos. Pero hay bicicletas que cruzan muy cerca. Por ejemplo esta que les mostré recién. Las 26. Que tienen palanca cuadrante. Pasan muy cerca. Y esto se va abriendo el pie. A medida que uno lo usa. Y esta se viene más para acá. Por ahí toca. ¿Ven? Vamos a mirar bien como queda la bici. A ver si queda bien puesto. Si queda bien para allá. Ahí queda perfecto. Ahí queda perfecto. Ahí queda perfecto. Ahí queda en negro. Lo mismo. Pero en negro. Entonces yo a la hora de cerrar. Me queda bien. Vamos a ver si no toca la palanca. Después de cerrado. Llego lejos. La palanca no toca. Pero hay que tener en cuenta. Que esto después se abre un poquito. Hay que ver. Siempre acá tiene que ver bien ajustado. El bulón. Sostenemos con la mano ahí. Y ajustamos. Y ahí está el. Un pie. Un pie o pata del medio. Que se le llama. En rodado 26. Aquí está una bicicleta playera. Sirve para cualquier bicicleta 26. Este es un rodado 26. Viene en rodado 24. 20. Y hasta 20 creo que viene. Por lo visto.